Esta es una producción de Grupo Fórmula. Este jueves dieciocho de noviembre, hoy es día de la filosofía, y también prepárese, porque si tiene planes de dormirse tarde, va a poder ver cuando menos una parte del tiempo, un prolongado eclipse lunar parcial, como no ha ocurrido en los últimos quinientos ochenta años, según relatan los astrónomos. Ya comentaremos todo esto del eclipse lunar, no hay una hora precisa para su inicio, pero sí estamos hablando de que este eclipse lunar va a durar seis horas y dos minutos. Es un tiempo muy, muy largo, es un eclipse parcial, y va a ser visible desde cualquier punto de la República Mexicana, para que usted lo tenga, por supuesto, en cuenta. Pero, en fin, entremos con lo importante y con lo urgente. Vamos directamente a la ciudad de Washington, allá se encuentra Sara Pablo, la enviada especial de Grupo Fórmula Noticias. El motivo es obvio, ya lo sabe usted, la realización de la novena cumbre del tratado de libre comercio, o tratado entre México, Estados Unidos, y Canadá, en su nuevo formato, el T-MEC, que reunió a los mandatarios de México, Andrés Manuel López Obrador, de Estados Unidos, Joe Biden, y al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Es la es la cumbre número novena, se había suspendido, fíjese, hacía cinco años, durante el gobierno de Donald Trump, que esto quedó como en pausa. Originalmente, cuando se firmó desde el antiguo tratado libre comercio, habían quedado los jefes de Estado y de gobierno de los tres países, reunirse por lo menos, no sé, cada año, cada dos años, a revisar la marcha de de este acuerdo de América del Norte. Sin embargo, durante la estancia de Donald Trump en la Casa Blanca, esto le digo, se retrasó. Bueno, pues, finalmente, finalmente se retoma esta reunión al más alto nivel de los mandatarios de América del Norte. Le voy a decirle a ustedes que lo que se trató en la agenda, pero vamos directamente primero con mi compañera Sara Pablo, ella está en la Casa Blanca, en los alrededores de la Casa Blanca, enviada especial, le digo, Maru, perdón, Sara, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches para ti. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas noches, aquí ya son las siete justamente, y fíjate, ha empezado a caer una lluvia y bastante viento en la capital de Estados Unidos, está ya prácticamente a punto de concluir esta novena cumbre de líderes de América del Norte, bien lo decías, interrumpió durante cinco años, y hoy se han reunido los jefes de Estado de México, Canadá, y Estados Unidos para tratar temas que son urgentes. Por ejemplo, el cambio climático, pero también se han detenido analizar cómo se pueden reactivar las cadenas de suministro en medio de la pandemia del COVID-19, se vieron afectadas debido a esta crisis sanitaria, se ha hablado también de integración económica, se ha hablado también de migración, es un tema que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, ha traído en todo momento, y hoy, pues, no ha reparado en reconocimiento para su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, sobre este tema. En el un salón de la Casa Blanca, se reunieron los tres jefes de Estado, y así empezó el diálogo por parte del presidente de Estados Unidos. que se pongan frente a nosotros. Ese discurso, ese mensaje, Sara Pablo, ese mensaje del presidente Joe Biden, con el que abrió esta cumbre trilateral, fue para enumerar los temas que significan un, digamos, mayor impacto para la región. Desde luego, en primer lugar, el tema de la pandemia, lo que tú referías hace un momento, también la crisis migratoria, que es un tema que le pega directamente, le interesa directamente a Estados Unidos, de manera, de manera sensible. También exaltó los valores de la relación, de la hermandad, la democracia, la resiliencia, y dijo que que a México, a México lo ve como igual, que Estados Unidos y México son iguales, que no es el patio trasero. Pero también es importante el mensaje de Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, que fue el que habló en segundo lugar. Así es, y se habla, pues, de la necesidad de una integración en América del Norte, sobre todo, se decía ahí, han sido tiempos difíciles, tiempos de adversidad, y es justo en estos momentos donde debe haber una solución conjunta por parte de los tres países. Nuestra mayor prioridad, por supuesto, es terminar con la COVID-19 y enfocarnos en la recuperación económica, fortalecer las cadenas de abastecimiento y integrar la economía del bloque norte para apoyar los empleos y a la clase media en nuestros tres países. Y esto va a ser respaldado por un acuerdo que pueda respaldar los derechos de los trabajadores. El presidente López Obrador hoy ha insistido en la necesidad de crear un bloque comercial fuerte, una especie de Unión Europea. Él ya lo había planteado en otras ocasiones, pero hoy lo dice ante sus pares de Canadá y de Estados Unidos, y es que advierte el riesgo que significa China en materia comercial. Es necesario, dice, que los tres países, pues, se pongan a trabajar de manera conjunta para evitar que China siga creciendo porque de otro modo, pues, prácticamente les va a comer el mandado. Así lo dijo el presidente López Obrador. No cabe duda que la firma y la ratificación del tratado de México, Estados Unidos, y Canadá ha sido una acertada decisión en bien de nuestros pueblos y naciones. La integración económica con respeto a nuestras soberanías es el mejor instrumento para hacer frente a la competencia derivada del crecimiento de otras regiones del mundo, en particular, la expansión productiva y comercial de China. No olvidemos que mientras Canadá, Estados Unidos y México representamos el trece por ciento del mercado mundial, China domina el catorce punto cuatro por cien. Ahí las palabras del presidente López Obrador, quien ha tenido hoy una serie de reuniones, esto está ocurriendo en este momento, continúa esta reunión trilateral, pero tuvo también bilaterales entre ella, la que sostuvo con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y hoy el presidente López Obrador, pues, ha sido muy insistente en reconocer la iniciativa que ha presentado el presidente Biden para regularizar la situación de once millones de migrantes. En tres discursos a lo largo del día, hoy el jefe del ejecutivo mexicano dice, reconozco que esta es la mejor iniciativa que se trata de justicia que tiene dimensión social y nosotros desde México vamos a estar acompañando, vigilando, dice que desde el Congreso, pues, se pueda respaldar esta propuesta, y al final dice, habrá un pronunciamiento de México respetuoso, pero firme. Agradecemos mucho ese trato respetuoso y vamos a ayudar, vamos a participar para la integración económica de América del Norte y de todo el continente, fortalecer nuestra región ante el avance de otras regiones, en el mundo, integración económica con respeto a nuestra soberanía, pero tenemos muchas posibilidades de fortalecernos, de estrechar nuestra cooperación a lo económico, y seguir actuando de manera conjunta. Hoy vimos este encuentro entre Biden y López Obrador en este emblemático salón oval, ambos sentados en un sillón, un discurso del presidente López Obrador, pues, largo de casi nueve minutos, pero sobre todo se hizo largo, Pepe, porque contrario a lo que ocurrió con Joe Biden, que hacía pausas para que la traductora hiciera su trabajo, el presidente López Obrador se fue corrido estos nueve minutos de discurso, y bueno, pues, incluso al final le dijo, pues, a ver si puede, porque no la tenía fácil, todo lo que había dicho el presidente López Obrador, pues, la traductora lo fue apuntando, y finalmente después lo tradujo. El jefe del ejecutivo mexicano agradeció a Joe Biden que diga que va a haber un trato de iguales, porque Joe Biden ha señalado que ya más que vecinos, más que decir nuestros amigos del sur, refiriéndose por supuesto a México, ahora lo que hay, dice, es un trato igualitario entre México y Estados Unidos. Quizá sé que ambos estamos comprometidos para que la democracia realmente ayude a nuestros pueblos. En realidad la democracia en los últimos 20 años se ha visto reducida, son menos. La única actividad que tuvo el presidente López Obrador fuera de la Casa Blanca fue la reunión bilateral con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que fue muy temprano, bueno, fue a las 11 de la mañana, tiempo de Washington, 10 de la mañana, tiempo de México, hasta allá se congregaron algunos simpatizantes del presidente López Obrador, y ahí en este encuentro en el Instituto Cultural Mexicano, pues, ambos señalaron que se puede avanzar en la relación bilateral, pero privilegiando el desarrollo con justicia, y también atendiendo las cuestiones de las comunidades indígenas y de las mujeres la igualdad de género. Somos pueblos, naciones, hermanas, que estamos muy cerca. Referecemos a América del Norte y tenemos muchas cosas en común, y lo más importante, una muy buena relación de cooperación y de amistad. Es un gran placer estar aquí hoy con el presidente de México, tenemos mucho de qué hablar, y será un placer sentarnos con él, hablar de todos los temas que tenemos en común. Finalmente, comentar que tuvo otra reunión bilateral con Kamala Harris para tratar también el asunto migratorio, que por supuesto es una prioridad. Estuvo el presidente acompañado de Francisco Garduño, quien es el comisionado del Instituto Nacional de Migración, es seguramente pues con el tema de las caravanas que han llegado a nuestro país, este programa Quédate en México, sabremos pues todos los detalles de estas conversaciones que hasta ahora solamente conocemos líneas generales, pero no los detalles de qué se habló en materia de migración, sobre todo con lo que está ocurriendo en México, y esta fue la otra bilateral del presidente López Obrador con la vicepresidenta Harris. El tema migratorio, atendiendo las causas, usted lo comprende muy bien, tenemos que invertir para que haya trabajo, que haya bienestar en América Central, para que la gente no se vea en la necesidad de emigrar, que la migración sea opcional, no forzosa, que no salga a la gente de sus pueblos, que abandone a sus familias por necesidad o por violencia, y por eso la importancia de la cooperación económica intertiva. Camala Harris dijo que están atendiendo este asunto y que también coincide con el López Obrador, con el presidente López Obrador, en que se deben atender las causas de la migración. Decirte, Pepe, que a lo largo del día, también simpatizantes del presidente López Obrador estuvieron primero aquí, que es la plaza Lafayette, aquí, afuerita de la Casa Blanca, estuvieron con mariachis, entonaron el himno nacional de México, de Estados Unidos, algunas otras canciones mexicanas, estuvieron con sus mantas, pidiendo también que se lleve a cabo esta reforma migratoria, después se trasladaron al Instituto Cultural Mexicano, donde el presidente López Obrador, pues, se asomó por la ventana, y desde ahí lo saludó, porque no se ha podido reunir con ellos, desde ahí les les envió un saludo, lo hizo después también, desde la oficina de la propia Kamala Harris, el ejecutivo, pues, saluda de lejos a sus simpatizantes, que hay que decir, pues, han estado a lo largo de todo el día, siguiendo las actividades del presidente López Obrador aquí en Washington. Seguramente más tarde podremos conocer algunos detalles ya de lo que han sido las conversaciones a puerta cerrada, porque lo único que tuvimos, pues, fueron los mensajes del principio, los saludos, hoy veíamos al presidente López Obrador al igual que al primer ministro y al presidente de Estados Unidos con cubrebocas, prácticamente en todo momento al interior de la Casa Blanca se nos solicita que se utilice el cubrebocas, también se realizaron pruebas COVID, es decir, bueno, pues, hay protocolos todavía sanitarios, y las conversaciones fueron privadas a las ocho de la noche, pasadas las ocho de la noche, tiempo de Washington, se ha dicho que habrá una conferencia con el canciller Marcelo Ebrard, seguramente, pues, allá habrá de saberse si se tocó, por ejemplo, el tema de la reforma eléctrica, el tema de Cuba, que era algunos de los asuntos que aquí flotaban en el ambiente de la prensa estadounidense, y que, pues, se han ventilado como preocupaciones de los propios congresistas y empresarios de países como Canadá y Estados Unidos, Pepe. Y también, desde luego, está el tema, el tema de la seguridad, y el tema del tráfico de drogas, principalmente el fentanilo, que es a estas alturas la principal preocupación que tiene el gobierno del presidente Joe Biden, allá en la Unión Americana, por el daño que está causando en la pérdida de vidas por sobredosis fentanilo, que tiene como origen, justamente, los cárteles electivos del crimen organizado mexicano. Es un tema que seguramente se habrá abordado, como tú bien dices, en las reuniones, en la reunión bilateral con el presidente Biden, y también quizá en la reunión trilateral que está por concluir allá en la ciudad de Washington, y estamos esperando justamente a que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, nos dé una comunicación, un resumen breve de todo lo que sucedió hoy, a resulta de esta larga jornada en la que ha asistido el presidente de México, recibido por el de Estados Unidos, lo mismo que el primer ministro Justin Trudeau, de Canadá. Gracias, gracias, Sara Pablo, por esta estupenda cobertura. Estaremos en comunicación. Claro que sí, Pepe, muy buenas noches, hasta luego. Gracias, buenas noches, hasta luego. Vamos a ir con Armando Guzmán a la capital estadounidense. Allá son las siete de la noche con diecisiete minutos a esta hora. Queremos la observación del otro lado, de la otra parte también. Armando, ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Pepe, con mucho gusto de estar contigo. Con toda la gente que hablé hoy en Washington acerca de todo esto, y mira que fueron muchos, todo el mundo estuvo de acuerdo en que este era un buen principio, que era un buena, era una buena forma de recalibrar la relación. Esa era la realidad a lo que se buscaba con esta primera reunión entre los tres, y que eso se logró. Ahora, de que quedan muchos asuntos todavía pendientes, quedan muchos, y como decía Sara en su momento, la cuestión de los detalles es siempre importante. Lo que ocurre también con con todo esto, es que si tú eres la actitud de los tres jefes de estado, eso te da una idea de que cualquiera que sean los retos que vienen ahora, por mucho que haya acuerdos, y por mucho que haya acuerdos, pues va a encontrarse con un buen, con un buen ambiente. Te voy a decir, con todo esto, cuando tú pones junto a la forma en la que estas economías operan, las tres economías, estamos hablando casi de el treinta por ciento del producto interno bruto del planeta. Pepe, esto es enorme, y esto le interesa mucho a los tres. Los tres países, Pepe, se dieron cuenta, y se dan cuenta, por lo que han hecho y han dicho, es que el día de hoy, de que necesitan uno de otro, y que no solamente sean cuestiones de inmigración, y no solamente es las caravanas que vienen en Estados Unidos, sino quién va a ayudar a detener a estas caravanas, y cuánto va a costar, y si va a costar, porque tiene que ser México el que lo pague, porque en los Estados Unidos, que es en realidad el que está provocando que este tipo de inmigración exista. Estas cosas tienen que quedar planchadas todavía, y hay muchas horugas, la verdad, en eso todavía. Una de las cuestiones importantes, por ejemplo, entre Canadá y Estados Unidos, es la cuestión de los créditos fiscales, de los de las reducciones de impuestos que Estados Unidos le está ofreciendo a la gente que en Estados Unidos compre automóviles eléctricos. Al señor, al primer ministro de Canadá, no le no le hace ninguna gracia a esta propuesta, porque eso afecta la cadena de distribución y la cadena de producción de los automóviles en los tres países, y él sabe que para cambiar toda esta capacidad instalada que existe, hay que hacer muchas cosas, eso va a costar mucho dinero, y eso podría costar empleos, y podría costar trastornos para Canadá, para México, y para Estados Unidos. Entonces, ese tipo de cosas no le gusta. Y ahí, como eso, tienes muchos otros ejemplos. La cuestión que le interesa ahora a Estados Unidos también, es cómo hacer para que entre los tres haya una cadena de distribución mucho más ágil. Y eso te lo digo porque en Estados Unidos estamos viendo algo que no habíamos visto en mucho tiempo, o quizás nunca. Son anaqueles vacíos de las tiendas, cuando las fiestas están por llegar, en el día de acción de gracias, es exactamente una semana, el próximo jueves, y después viene la Navidad. Y no hay regalos que comprar porque las tiendas están vacías, porque las cadenas de distribución están alteradas. Entonces, para el presidente Biden, este es un problema enorme, es un problema político, porque la gente lo rechaza por eso, y por eso tiene el cuarenta y uno por ciento de popularidad. Este tipo de cosas le preocupa tanto que quiere que sus dos amigos y sus dos vecinos le ayuden a manejar todo esto, y a los dos vecinos también les conviene. Entonces, el día de hoy lo que vimos fue eso precisamente, como cada uno de los tres necesita de los otros dos para poder avanzar en lo que tienen. Y ahí, entonces, tú puedes ver por qué la buena actitud de cada uno de los tres jefes de Estado. Este día, durante todo el día, aquí en Washington, Pepe. Estupendo análisis, desde luego, Armando Guzmán, son muchos temas delicados, ciertamente, que se tratan a puerta cerrada, los discursos a los que hace referencia Sara, que has comentado tú, efectivamente son son los temas generales, es la explicación más o menos breve, de la problemática que reúne a los tres países, a los jefes de Estado de América del Norte, en torno a las necesidades comunes. Pero sí llama la atención esta propuesta que hizo el presidente mexicano para cuidar esta unión, esta unión comercial, extender esos beneficios, eventualmente, para el resto del continente americano, y formar un bloque muy sólido, al estilo de la Unión Europea, para enfrentar la amenaza comercial que puede significar para los tres países y los demás de América, la presencia de China en los mercados, dio cifras importantes, creo que creo que el punto es importante cuando lo destaca el presupuesto, en este, el presidente, perdón, en este discurso de apertura centrado en estos temas, que llama al fortalecimiento, principalmente, del tratado comercial entre México, Estados Unidos, y Canadá, como la vía, la vía más viable para, para recuperar, por supuesto, la economía de los, de los tres países, y en sintonía con, con la política del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para integrar a la región y reducir el impacto de China como competidor global. Creo que son temas, sin duda, esenciales, Armando, pues ha sido larga la jornada presidencial, allá en Washington, también, por supuesto, para el primer ministro canadiense, ya esto termina, el presidente regresa mañana, estamos esperando lo que habrá de decir en cualquier momento el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien hará un comunicado ante los medios de comunicación, Armando. Sí, eso está por empezar, y déjame decirte que hay, hay propuestas como esta, precisamente, a la que tú te referías, a que oímos por primera vez cuando se reunió el presidente López Obrador con la vicepresidenta Kamala Harris, los dos han desarrollado una relación personal, una relación de amistad y de conocerse uno a otro, y eso se lo dijeron uno a otro en la reunión, que es importante que ahí es donde haya el presidente expuesto todo esto, porque sembró una semilla que es importante, y como te digo, si Norteamérica representa el treinta por ciento del producto nacional bruto de de el mundo entero, imagínate lo que podría ser integrada Latinoamérica en todo esto, habría que trabajar mucho en en nivelarlos a los países y de hacerlos un tanto más aparejos en cuanto a ingreso y en cuanto a muchas cosas, pero de que es algo totalmente revolucionario y que le llamó mucho la atención en Estados Unidos a todo mundo, eso hay que decirlo, y también hay que decir que todo lo que propuso el presidente mexicano y todas las posiciones que México tomó hoy fueron tomadas muy en serio por todos, por nosotros dos. Muchas gracias Armando por este comentario. Gracias Pepe, buenas noches. Gracias, muy buenas noches Armando Guzmán desde Washington, la capital de los Estados Unidos en esta en esta jornada, entre comillas, por supuesto, política, evidentemente. Permítanos una pausa muy breve, regresaremos con el doctor Luis Carlos Ugalde, vamos a comentar todo esto desde la perspectiva de de Luis Carlos en su calidad de de director de Empirica, perdón, de 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 una empresa que se dedica al análisis de riesgo político, en un momento tendremos de Integralia, perdón, Integralia, una empresa de análisis de riesgo político, en un momento tendremos los detalles, no se vaya. A nombre de todo el equipo que encabeza Carlos Urviales, nuestro coordinador encumbrado. Carlos, ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe, y muy buenas tardes a ustedes, yo los saludo a nombre de los diplomáticos, con Álvaro López al frente en los controles de radio, con Arianna Reyes al frente del equipo, aquí en Telefórmula, junto con Gustavo Martínez y Enrique González en el Switcher, Miguel Guevara y Claudia Hernández en el Playout, y Cecilia Durán en el generador de caracteres, y muchas gracias a UNO TV, como siempre, por las facilidades de producción para esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula, Pepe. Gracias, gracias a UNO TV, gracias Carlos Urviales, hace un momento está llegando un a través de redes sociales, del Twitter del presidente de la república, una comunicación del mandatario mexicano, y señala textual, en la novena cumbre de líderes de América del Norte, propusimos planear conjuntamente el desarrollo regional e impulsar un programa de inversión productiva para sustituir importaciones. Planteamos analizar la demanda de mano de obra, y así abrir ordenadamente el flujo migratorio. Tema central para el presidente de la república, lo divulga mediante una fotografía en donde aparece el presidente de México con el anfitrión, John Biden, en la Casa Blanca, y por supuesto, a la izquierda, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, para quienes nos siguen por Telefórmula, ahí está la foto donde los tres mandatarios van caminando, ahí en un pasillo de la Casa Blanca, de fondo, las banderas de los tres países líderes, bueno, de los tres países de de América del Norte. Está en la línea telefónica el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, empresa de análisis de riesgo político. Con Luis Carlos queremos comentar justamente esta cumbre, la novena cumbre de jefes de América del Norte, de los mandatarios de América del Norte, México, Estados Unidos, y Canadá, y la lectura que le está dando en primera instancia, el propio doctor Luis Carlos Ugalde, analista. Luis Carlos, muy buena tarde, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues mira, creo que esto que acabas de comentar, de que López Obrador propone impulsar un programa para sustituir importaciones de China, y generar más integración en las economías de América del Norte, se trata de una propuesta significativa, muy relevante, y que es algo que muchos observadores han estado comentando en los últimos meses, que si México logra aprovechar la oportunidad que se está dando, de que el alto costo del transporte marítimo, los problemas de la relación política entre Estados Unidos y China, y otros fenómenos que se han dado con la pandemia, están estimulando el fenómeno del que es básicamente que las cadenas de proveedores que anteriormente o actualmente están dispersas en muchos lugares del mundo, ahora se acerquen lo más cerca del mercado principal que es Estados Unidos. Ese fenómeno que se está gestando en el mundo, si México lo aprovecha, puede recibir enorme inversión y convertirse en un gran proveedor más aún de lo que es de las cadenas de suministro en Estados Unidos. Este planteamiento que hace López Obrador me parece muy importante, no conozco los detalles de lo que él está planteando, pero sin duda este es el planteamiento más relevante que ha hecho el presidente mexicano en materia de política internacional. Muchos lo criticaron, yo lo he criticado de su discurso que dio en la organización de las Naciones Unidas hace la semana pasada, o de la irrelevancia de sus intervenciones en foros internacionales, pero este tema que estamos leyendo y dándonos cuenta ahora, me parece que es muy relevante y simplemente es resultado del sentido común y de tratar de aprovechar eso. Ahora, Pepe. Hoy sí, perdón, perdón que te interrumpa, hoy sí tocó la puerta correcta, ¿crees tú? En este tema es la puerta correcta, ha dicho otras cosas, lugares comunes en materia de migración, dijo que va a exhibir a los congresistas que voten en contra de la propuesta de Biden de regularizar 11 millones. Esas cosas me parece que no hacen mucho sentido, pero este tema me parece que es muy, muy importante y me da gusto que el presidente mexicano lo esté tocando. Ahora, para que eso funcione, otras cosas deben ocurrir y no están ocurriendo y ese empiezan a aparecer las incongruencias. La reforma eléctrica que está planteando en México no es compatible con un modelo de integración económica con América del Norte. La política en materia de inseguridad que no ha logrado contener este problema no es compatible con la atracción de inversiones a México. Entonces, qué bueno que lo dice, pero lo doméstico no corresponde con esta propuesta que está haciendo en este momento en Washington. ¿Crees tú, Luis Carlos Ugalde, que esta cumbre en Washington rebasa lo meramente protocolario y simbólico? No lo sé todavía, Pepe. La verdad es que hay que esperar. Yo no conozco de fondo cuál fue la razón por la que la semana pasada de forma inesperada o al menos no conocida públicamente Biden convocó esta reunión de forma urgente. Dos, aunque pueda haber planteamientos importantes en la mesa, no sabemos si esto va a tener algún impacto real. Tercero, conocemos una agenda pública, pero a veces las agendas públicas no son lo más relevante, sino las conversaciones privadas o la transmisión de mensajes. Entonces, creo que es muy pronto para saber si esto es pura diplomacia o es diplomacia más sustancia, o se trata de algo que no está sobre la mesa pública. No lo sé todavía, Pepe, pero al menos en este mensaje de López Obrador, me parece que está tocando el asunto fundamental en materia de política internacional que México puede hacer en los próximos años en materia de sustituir importaciones. Fíjate cómo aquí a México sí le conviene el tema de la soberanía, ¿no? El tema de la soberanía regional, de tratar de hacer que la zona sea un poco proveedora a sí misma de todos sus materiales y suministros. Aquí sí hace sentido esto y creo que para México sería una gran oportunidad. Pues gracias, gracias por el comentario, Luis Carlos, que te vaya muy bien. Muy buenas tardes, Pepe. Gracias, muy buenas tardes, Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, análisis de una empresa de análisis de riesgo político. El el canciller Ebrard dijo algo algo interesante, dijo que lo más importante es que se actualiza con esta cumbre la visión de Norteamérica hacia el futuro. Esa es la perspectiva que tiene México y la intención que engloba el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la capital estadounidense. En un momento le tendremos, por supuesto, más información y detalles de de la conclusión de esta cumbre y lo que habrá de comentar el propio secretario de Relaciones Exteriores. Seguramente él nos va a explicar el papel que desempeñaron los otros secretarios, la secretaria de Economía principalmente, la subsecretaria de Economía también, el subsecretario para América del Norte, y el doctor Hugo López-Gatell que llegó como subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud a esta cumbre donde el tema del COVID y del coronavirus y de las vacunas y de la pandemia fue también un tema relevante, el tema migratorio, en fin, el tema si se trató o no se trató en la mesa en algún momento, el tema de la presión que está ejerciendo Estados Unidos en relación con la reforma energética que propone el presidente de la república. Le quiero informar también en este espacio que falleció un importante empresario, banquero, hombre de negocios, mexicano, íntegro a carta cabal, me refiero a José Carral Escalante, conocido en el medio financiero como Pepe Carral. Fíjese, para que le dé dimensión, Pepe Carral, hoy fallecido, fue el financiero que trajo a México la tarjeta de crédito, para que se dé usted un poco, un poco la idea. Fue representante en México del Banco de América, vicepresidente de este banco durante veinticinco años, un hombre íntegro, promotor del diálogo, con una visión que siempre privilegió el aspecto social, es lo que ha dicho Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Oscar Zúñiga, Oscar Zúñiga, nos dibuja la relevancia de José Carral Escalante, fallecido hoy a los noventa y nueve años. A los noventa y nueve años de edad, este jueves falleció el empresario y banquero José Carral Escalante, abogado por la UNAM, y realizó estudios de posgrado en comercio internacional, banca y finanzas, en universidades de Nueva York y California, y su trayectoria profesional de más de setenta años, la desempeñó en la banca internacional como gerente, en Citibank, vicepresidente de Bank of América, en Credit Commercial de France, en Bank of Tokyo, Mitsubishi, además de Caterpillar Finance Corporation. Pepe Carral, como le gustaba que le dijeran, fue una de las personas de mayor prestigio en el mundo de los negocios en México, al trabajar para la banca internacional en nuestro país, promovió la tarjeta de crédito y los créditos enfocados para el sector petrolero, minero, y agrícola. Durante muchos años, fungió como presidente del Club de Industriales. Su fallecimiento se debió a que fue intervenido quirúrgicamente en la vesícula, la cual se complicó debido a su edad. Al conocerse su fallecimiento, el Consejo Coordinador Empresarial lamentó el deceso de un hombre íntegro, promotor del diálogo, con una visión que siempre privilegió el aspecto social en el mundo de los negocios, pilar de la comunidad empresarial, y ejemplo de su compromiso por su país y su gente. En tanto, el Club de Industriales alista un homenaje para quien fuera su presidente durante 23 años y consejero por 38 años. También, en redes sociales, políticos y empresarios mexicanos expresaron sus condolencias por el fallecimiento de uno de los empresarios más importantes de México. Para Grupo Fórmula, Oscar Zúñiga. Murió Pepe Carral. Esté usted atento, va a haber un eclipse lunar. Le voy a explicar detalles después de de un breve corte a Carlos Alberto Pérez, que le ponga música galáctica, cósmica, espacial. ¿Por qué? Porque lo quiero invitar. Esta noche vamos a poder observar en toda la República Mexicana, un eclipse parcial de luna, pero va a ser muy especial. ¿Por qué? Porque no no durará poco, al contrario, va a durar seis horas y dos minutos. Está considerada, se está considerando tanto la fase penumbral como el punto máximo. Se trata del eclipse lunar parcial más largo desde mil cuatrocientos cuarenta y uno, es decir, desde hace quinientos ochenta años. Este tipo de eclipse sucede, usted lo sabe, cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna llena, coincidiendo sus órbitas en el mismo plano, nos dicen los los que saben. La Tierra proyecta su sombra sobre la Luna y la hace ver de color rojizo, debido a que la atmósfera de la Tierra filtra casi toda la luz azul de la misma por un fenómeno de refracción, produciendo que solo pase una luz roja o naranja. No es porque haya un incendio en no sé dónde y un volcán enorme, nada que ver con eso. Esas son explicaciones ignorantes. Esto lo está explicando el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Se llama dispersión de Rayleigh. Y a este efecto se debe de que algunos eclipses lunares se denominan como lunas de sangre. Será el caso de este eclipse. El de el de este viernes va a ocurrir exactamente a los dos minutos después de la medianoche y hasta las seis de la mañana con cuatro minutos. Es decir, desde la medianoche hasta el amanecer. Seis cero cuatro, tiempo del centro de México. El el máximo, digamos, el máximo volumen del eclipse será a las tres de la mañana con tres minutos. El en ese momento, el noventa y siete por ciento del disco lunar será cubierto por la sombra de la Tierra. En la luna se va a encontrar en dirección de la constelación de Tauro, muy cerca de las pléyades, hacia la parte noreste de la esfera celeste. Esto también lo lo informa el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Tras veintiocho minutos y veintitrés segundos, durará el paso de la sombra de la Tierra en este eclipse lunar parcial, el último del año. El pasado tuvo lugar el veintiséis de mayo y podrá apreciarse a simple vista sin ocasionar daño a la vista y sin necesidad de telescopio o binoculares, aunque su uso mejorará, desde luego, la experiencia. Ya lo sabe, a las doce de la noche con dos minutos va a comenzar el eclipse lunar más largo desde hace quinientos ochenta años, seis horas y dos minutos va a durar su punto culminante esplendoroso, será a las tres de la mañana con tres minutos, por si, por si lo quiere ver. Y donde quieren que no aparezca la luna ni el eclipse, sino al contrario, que salga el sol, es en torno al estadio azteca. Hoy la Federación Internacional de Fútbol Asociación visitó las instalaciones del estadio azteca para, pues, echar un vistazo a las condiciones en que se encuentra el coloso de Santa Úrsula, como dicen los cronistas, y ver qué va a pasar, si puede o no ser, uno, sede del mundial de de fútbol del dos mil veintiséis, y dos, como quiere la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia que sea el estadio azteca, el estadio donde se juegue el partido de inauguración de esta contienda mundial del dos mil veintiséis, que van a realizar de manera conjunta, México, Canadá, y Estados Unidos. José Luis Cuevas, de la fórmula es deportes, nos tiene la información. Gracias, así es, la Copa del Mundo tendrá a México como sede, y una de las tres ciudades que estarán representando a nuestro país en la Copa del Mundo de dos mil veintiséis, son la Ciudad de México, Guadalajara, y Monterrey. En esta ocasión, el comité de la FIFA estuvo presente en el estadio azteca realizando una inspección, donde Colin Smith, director de operaciones y eventos de la FIFA, dio sus impresiones de la Ciudad de México y el estadio azteca como sede. Una ciudad como la Ciudad de México está acostumbrada a acoger grandes eventos, a mover muchas personas, hay una infraestructura importante al respecto, y obviamente de lo que se trata en este caso es de justamente afinar el movimiento, por ejemplo, de los aficionados cuando se trata del proyecto de la Copa Mundial, y afinar toda la infraestructura local en relación con el proyecto mismo del Mundial France. Por otro lado, Félix Aguirre, director del Estadio Azteca, señaló que será fundamental atacar las áreas de oportunidad para hacer del Estadio Azteca un estadio moderno de cara a la Copa del Mundo. Entonces, estamos trabajando ya con con despachos internacionales y nacionales para para tener una una idea clara y y un camino de la remodelación que necesitamos, no sólo de cara a FIFA, sino de cara al futuro del estadio. Entonces, el producto de esta visita saldrán una serie de requerimientos y de ideas y de necesidades. Hay parte de lo que se ha vivido de esta visita de la FIFA a la Ciudad de México, al Estadio Azteca, que busca ser sede inaugural de la Copa del Mundo, situación que se estará definiendo en próximos meses, una vez que el comité organizador analice cada una de las sedes. Para Grupo Fórmula Noticias, informó José Luis Cuevas. Al enterarse de todo esto, los vecinos de Santa Úrsula Cuapa, que viven en torno justamente al coloso, a este estadio de fútbol inaugurado en mil novecientos setenta, ¿No? Se nos olvida. Bueno, pues no están precisamente conformes con el tema de la remodelación, porque dicen los vecinos, no hombre, cuando empiecen a remodelar el estadio azteca, imagínense el movimiento para el tránsito, los costos, para nosotros los que aquí vivimos, las molestias para los vecinos, en fin, levantaron por ahí la voz a algunos vecinos y dijeron, no, 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 no le hagan nada al estadio, está muy bonito, déjenlo como están, lo que no queremos son molestias, ese es un aspecto. Ahora, por otro lado, el tema del fútbol mexicano sí nos tiene hasta los que no somos tan aficionados, muy preocupados, ¿Por qué? Por el desempeño mediocre que ha tenido la selección mexicana, conocida como el gigante de la CONCACAF, pues hoy ocurrió en el Senado de la República, donde los señores legisladores de la Cámara Alta, dejaron todo lo que estaban haciendo, porque llegó nada menos que el Canelo Álvarez, a saludarlos, a platicar con ellos, a darles, porque había un homenaje al entrenador del del Canelo. En fin, vamos con Israel Aldave, él tiene la crónica de del relajo que se armó, justamente allá en el Senado de la República, con la llegada del Canelo. Adelante. De entrebueno causó la presencia del campeón mundial de boxeo, Saúl Canelo Álvarez, en el Senado de la República, a donde acudió para participar en un homenaje que se le rindió a su entrenador, Edi Reynoso. Los legisladores de todos los grupos parlamentarios retrasaron el inicio de la sesión de este jueves por hacer fila por cerca de media hora para tomarse una selfie o una fotografía con el ídolo del boxeo. El más contento y emocionado por tener de cerca al Canelo fue el líder de los morenistas a Ricardo Monreal, quien se puso en guardia y con los guantes de boxeo. Dijo que le darían unos consejos para ser campeón. Tú dime cómo, a ver, ¿qué tienes que decir más arriba? Sí, ya sí. Ándale. Bien, con este orgullo del deporte nacional. Al igual que Monreal Ávila, otros senadores de Morena, quienes buscan la candidatura de su partido a gobernadores de los distintos estados, también hicieron la democrática fila en búsqueda de la foto para figurar en sus redes sociales. Con el alboroto generado por el ídolo del deporte nacional, el reconocimiento a su manager pasó a segundo término. Y pues no me queda más que agradecerles que un entrenador que empezó desde abajo con muchos sueños esté sentado aquí con gente tan importante, con gente que siempre está luchando por mejorar el país y me siento muy orgulloso y les agradezco a cada uno de los senadores y las senadoras que me hayan tomado en cuenta y que me hayan hecho un espacio para darme un un reconocimiento. Con imágenes de Cristian Ramírez y Israel Aldave, Telefórmula. Y caray, sí caray, el el homenaje era para Eddie Reynoso, el el digamos el entrenador del Canelo, pero pues la estrella con su resplandor y brillo pues opacó, opacó al entrenador y todos los senadores querían la foto y pararon las sesiones más, no querían caminar. Por allá Xochitl Galvez que ya ve que tiene un léxico bastante florido, le dijo, eres un chingón Canelo, y con ella pues otros muchos se pusieron de ese lado, como nunca había sucedido en el Senado en la República, hubo parálisis por la presencia del Canelo, el personal se remolinaba en uno de los accesos del estacionamiento, pues para intentar despedir al ídolo, el anfitrión del homenaje, el senador morenista Ricardo Monreal se puso los guantes y le obsequió un par al Canelo Álvarez, no, no se puso a pelear con él porque, pues no la cuenta Ricardo Monreal, ni tiene la edad, ni tiene la experiencia, ni por supuesto es su oficio. Todo un fenómeno, la presencia del Canelo, un ídolo sin duda, en el Senado de la República. Permítanos una pausa muy muy breve, vamos a regresar enseguida para informar, si hablamos del lado luminoso, que significa la remodelación del Azteca, o la presencia brillante del Canelo, también vamos a hablar del lado oscuro de la noticia, y en este caso, vamos a hablar de la violencia que no para en Zacatecas, ya parece lugar común. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.